Lo cierto es que, lo que sabemos hasta ahora, en términos laborales, por decirlo de alguna manera, hablando también es laboral, ¿no? Sí. También es laboral. En otra faceta, pero es laboral. Judiciales, por decirlo. Sí, como no le van a pagar. Le pagan. Sí, tiene un cachet. Sí, es un trabajo, aunque no parezca, es un trabajo. Que no parezca. Igual está tan ocupada que yo no sé si va a poder terminar de hacer bien su trabajo, porque ya llegó tarde a los ensayos. No. El bailando. Pero por eso, vos hacerme caso. Está complicado. Ella va a renunciar a la causa y se va a quedar en el bailando. Por ahora, lo que hizo fue presentar el pedido de escarcelación para su defendido, que es el señor López. Esta mañana. ¿Eh? Esta mañana lo presentó. Sí. A ver, yo la llamé porque había muchos rumores de que López la había rajado de la causa, que la había bajado, que la había revocado el poder. Y a la mañana, hoy la llamé, me dijo, no, nada que ver. Yo presenté la escarcelación. Le digo, pero el Twitter ese que apareció me dice, no es nada que ver conmigo, no tengo redes sociales. Te mando los papeles de la escarcelación. Y me mandó la copia que presentó ella en la justicia a 7.50 de hoy. Tempranita. Igual es raro económicamente. 7.50 ya había presentado. Tiene que irse allá. Económicamente es raro. Económicamente es raro, digo, porque la causa de López, un hombre que revoleó nueve palos verdes por arriba de un cerco, le debe pagar seguramente como defensa un dinero más importante. Se hablaba de medio millón de dólares. Claro. Estos son los tweets que no... Claro, los falsos. Ya la cuenta de Mariana Fernanda, hot, ok. O sea, se puso, se auto... Además, además denunciaba acoso sexual. Sí, sensación. Por eso, bueno, sensación de acoso sexual. Qué papelón los medios. Por eso era muy raro que, o sea, lo que dice Osvaldo, que muchos medios lo tomen en serio y ni siquiera hayan levantado el teléfono y lo hayan preguntado. Chicos, mal redactado. No es tan difícil saber qué cuenta es fake o no. La verdad que es un papelón que los medios... Pero llamarla, es fácil, te tiende. Sí. Bueno, lo que pasa, perdón, déjame decir esto, porque ella también utilizó esto, porque mucha gente la llamó para chequear y ella no contestó. No conté. No conoce a todo el mundo. No, bueno, porque la llama a todo el mundo. La llama a todo el mundo, no da bordo. Pero igual era muy burda esa cuenta. Pero Mercedes, es lo que ella quería, que la llame a todo el mundo. Y ahora que la llama a todo el mundo, no atiende, se hace la interesante. Solo la atiende a... Lo que pasa es que tiene un perfil raro. ¿A vos qué problema? A mí Mariana me dejó plantado en dos programas. Este es uno. A mí me atendió. ¿En qué otro programa está? Como a Moria. En 14. En 14. En 14. Bueno, Moria está enojadísimo. Moria está enojada porque la dejó plantada también a Moria. Moria está furiosa porque cuando apareció, la doctora le pidió el teléfono a Polino que quería hablar con Moria, la llamó Moria, le pidió consejos de representación y Moria dice, esta cartonera me vino a usar para tener los mejores consejos. Después no me contestó nunca más. La dejó plantada. No se encontraron, tenía una situación. La hizo ir a un lugar donde se iban a encontrar y nunca le hizo un dato que le... La va a torturar hasta el último reino. Es preferible que te agarren todos los tarifazos antes que Moria. Un dato que le suma la abogada Jot que nadie sabe. A mí me cortó cuando le pregunté por el caballo. Es abandónica. Pero todavía no tenía la fama que tiene ahora cuando va a la abogada Jot. No, pero había el caballo antes que todo. Pero tampoco era la causa. Tiene un asistente que se llama Florencia. ¿No tenía un asistente que era el novio? Ismael. No, Ismael no es el novio, es un empleado del estudio. Ismael era el novio. Lo dejó para hacer el bailando porque no hay tiempo para aparezcar el bailando. Total gole bailando. El bailando se va soltero. Lo dijo ella. Seguro. Lo dijo ella. Me separé para ir al bailando. Tal cual. Es espectacular. Es como el viaje egresado, ¿viste? Claro, tal cual. ¿Sabés quién es la maquilladora de la abogada Jot? La hija de la maquilladora de Mirtha Legrand. Mirá. Ah, ¿y ya tiene diseñadora? Porque ya deberán diseñadora. Sí, no. Fue a un lugar en Palermo y ya le prestan ropa. O sea, ella ya tiene portación de rostro para entrar a un lugar y decirle, ¡Che! ¡Claro, sí! ¡Obvio! ¿Quién no va a quedar vestida a la diseñadora? Obvio. Cualquiera que esté en la pista del bailando es una... ¿Sabías que fue la neta vicepresidenta de la nación? O lo leí hoy en enero y quedé estupefacta. ¿Quién era el candidato a presidente? Musa. Ah, todo dicho. Patricio Musa. Gracias. Igual tampoco cancheriemos que lo tuvimos a vudú de vicepresidente. Tampoco es que, viste, claro. Hasta el caballo se está comiendo mejor. Ahora, Mariana, ¿sabías que pusieron de nuevo el caño en bailando para que vaya la abogada Ott? Mirá. Me gusta decir Ott. Abogada Ott. ¿Va a estar el caño? Según informó el señor Debrito. ¿Va a haber caño? ¿Vuelve el caño, ñoca? Están viendo si vuelve, sí, sí. ¿Ve el caño? Y puede ser pronto. ¿Ve el caño? Antes que la rajen. ¿Qué bueno? ¿Puedes tener el próximo ritmo? A ver, la doctora puede entrar la semana que viene e irse la misma semana. Por eso. Ahí ya. Si baila mal. Y desarmando el caño. Y volar. No, el caño viene aparte, no es por la doctora. Pero podría llegar a bailarlo si es el próximo. Es strip pop, salsa de tres. Te digo, está difícil el caño este año porque, digamos, hay... Y nadie baila. No. No, y aparte tenés que competir con la doctora J. Es imposible. ¿Por qué? El caño. Y porque tiene mucha práctica ella. ¿Qué sabés? ¿En caño? ¿Cómo que tiene práctica? ¿Por qué en caño? No, ella como droppi se porta como una doctora, como una abogada. Muy bien. Está bien. Ahora, vamos a ver qué hace mañana. Si deja solo a López, porque López tiene que ir a declarar a las 8 de la mañana, la vamos a estar esperando todos los medios de la puerta. Igual Mercedes tiene data de que dice que hay muchos periodistas, o no, y o abogados, que te intentaron chantajear pidiéndote el teléfono de la doctora J. Sí, sí, la verdad que sí. Muchos abogados, algunos muy conocidos, que me pedían el teléfono de la doctora J. Igual el teléfono de la doctora J. Igual, perdón, a todos los abogados de la Argentina. No se lo pidan a Ninzi. Ay, bueno, la foto me da impresión. Sí, pero esto puede mandar un exhorto. Es un portfolio que hizo para una revista. Ah, para una revista. Cuando era cantante. Era abogada allá, pero estaba promocionando. Esa es la foto tremenda, Lady Godiva. Un maltrote y lo sentís para toda la vida. Ahí es cuando mandó el exhorto. No, no, es tremendo realmente lo que ha generado la doctora J. Es una fama instantánea, la conoce absolutamente todo el mundo. Sí, es llamativa. Y ella te habla en términos judiciales en todo el tiempo. Vos te la cruzaron un país y le preguntaron, doctora, quiero un café. No, mira, yo en este momento no me puedo apersonar a la barra. Te habla todo el masculino, el femenino. Te habla siempre así. Debe admirar mucho a D'Alessandro, que inventó este tipo de cruz. Yo recuerdo a D'Alessandro, hablando de la doctora J.K., cuando nadie hablaba de D'Alessandro. D'Alessandro, como siempre, la ve antes. Él lo había visto venir.